¡Estamos grabando! Ya ven el nombre, Car Mechanic Simulator o Car Mechanic como lo quieran llamar En esta ocasión la versión es la 2015, hace poco salió una versión 2017 Pero como estamos en la sección Gamer Pobre, lo encontramos en Steam baratito Así que aprovechamos de bajarlo hace un tiempo Y lo teníamos ahí, lo teníamos ahí esperando para traerlo, para hacer un video, para grabarlo Les digo al tiro, yo de mecánica no entiendo nada Así que por una parte tiene que haber gente que no entienda nada que esté viendo este video Vamos a ir aprendiendo un poco, se aprende, se aprende una vez jugamos una versión más antigua Se aprende un poco, por lo menos saber cuáles son las partes del auto y dónde están Que es súper importante a veces Y entretenido, entretenido Y los amigos que sepan, igual nos pueden echar una mano ahí Se pueden reír a lo mejor, viendo como manqueamos como mecánico O sea, aquí pueden manquear de dos formas Se puede manquear como jugador y como mecánico Bueno, como ven ahí, dice continuar Y también nuevo Así que es porque lo estuve probando Si es que me acordaba de algo y la verdad no me acordaba de nada Así que vamos a empezar con un juego nuevo Para que empecemos seguro ¿Seguro que quieres borrar tu progreso actual? Sí Ahí vamos Y aquí volvimos entonces Se demoró un poquito, se demoró como un minuto A lo mejor le hagamos un pequeño corte ahí Dice Bienvenido a Carmecánics Simulator 2015 En este video tutorial te mostraremos lo básico sobre la mecánica del juego Y aprenderás a resolver tus primeros encargos Vamos a ir con el tutorial Porque como les decía Yo soy principiante en esto ¿Has oído o sonar el teléfono? Es un nuevo cliente Ve al mostrador y coge el teléfono para comprobar que hay que hacer Vale ¿Dónde está el teléfono? Aquí, ahí va nosotros Teléfono Encargos En este menú puedes ver todos tus encargos pendientes Algunos están bloqueados porque necesitan más experiencia para aceptarlos Aquí puedes aceptar o, si no te gustan, rechazar trabajos sin consecuencias Los nuevos trabajos aparecerán aquí cada vez que un nuevo cliente te llame Vale Entonces aquí tenemos un trabajito Dice Ese es el modelo del auto Que también lo voy a ir aprendiendo Descripción de trabajo Falta de potencia en el motor Lista de piezas entregadas Entonces, aceptamos el trabajo Aquí debería estar entrando el auto ahora ¿Qué le han aparecido a los videos que hemos subido estos días? Han estado buenos, ¿cierto? Espero Ya Entonces, vamos al auto Abrimos el capó Y dice que es el motor el que queremos revisar Ahí estamos Desemblaje de piezas En este modo puedes desmontar las piezas de un coche Puedes acceder a cada pieza desde diferentes partes del coche Así que si estás mirando en el lugar equivocado No podrás desmontar la pieza Comprueba siempre si puedes acceder a la pieza moviendo el cursor sobre ella Si una pieza está bloqueada por otra Esta brillará de un color rojo cuando intentes desmontarla ¿Vale? Ya Acá tenemos inventario No tenemos nada Y abrir encargo de reparación A ver ¿Qué sería la O? Encargo de reparación Aquí puedes ver los detalles del encargo Si no te gusta el trabajo O no puedes realizar todo lo que se solicita Siempre puedes terminar el trabajo Recibirás un reembolso por las tareas que ya hayas hecho Pero perderás la bonificación por terminar el trabajo En futuros encargos tendrás que ubicar las piezas rotas por ti mismo En vez de tenerlas en la lista Ten muy en cuenta la barra de condición mínima que aparece en la derecha Te dará información sobre la condición mínima necesaria para completar cada encargo Si ya Ponemos ¿Vale? Esta Reparación con piezas En condición mínima al 62% Ya Entonces Piezas defectuosas encontradas La base de filtro de aire La bobina de encendido Vamos Filtro de aire Tapa del filtro de aire Ya A eso es Ahí sacamos eso Y sacamos eso ¿Cómo se saca esto? No se puede sacar Vamos a sacar esto Y esto habrá que sacarlo ¿No? Ya Pero esto ¿Por qué no se puede sacar? Tapa del filtro de aire ¿Y qué necesitamos entonces? Bobina de encendido Y la base del filtro de aire Ah Mira 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 Hay que sacar esta Vamos a ir de ahí Vamos a un clip Y otro clip Ahora sí Filtro de aire Y la base del filtro de aire Todas esas cosas se van yendo al inventario entonces parece Y dice que esta está mala Va a ser filtro de aire 23% Entonces este tendremos que comprar uno Ya Ya Y como hacemos eso Salimos del motor Vamos para acá Tengo de partes De carrocería A ver si encontramos lo que andamos buscando Ah no Este no lo estamos buscando Ah este de acá Debe ser Si Base Base filtro de aire Esto Sería este Aplicar Y lo compramos Ya Lo salimos de aquí Y volvemos al auto Ahora Ensamblar Como de dos Ah Tenemos que entrar aquí Al motor Por decir primero que todo Ahí se ve En este modo Pueden montar las piezas Donde corresponda Una silueta transparente De la pieza Aparecerá en los lugares Donde pueden montarla Vale Entonces Pase el filtro de aire Y le ponemos el bueno Genial Eh ¿Cuánto decía que tenía que Tenían que tener las piezas? ¿Se acuerdan? A ver Eh Acá Dice Dice que las piezas Con el 62% Lo mínimo Que tienen que tener Ya Y Es 65 Ya 70 Y le ponemos Las cositas Acá Están 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 todas buenas Están todas las piezas Ostecita Le damos Y aplicamos Genial Ya Y lo otro que estaba malo Entonces era La bobina De encendido ¿Dónde mierda Está la bobina De encendido ¿Alguien sabe? Bobina de encendido Ah Ah Alternador Bloque de motor Ah Bobina de encendido ¿Dónde estará ese? Debe estar acá Acerca de Estas cosas de la batería Uno A ver No se puede sacar la batería, ah, porque estaba en el modo de ensamblar, ahora sí, sacamos la batería, modo ABS, bomba, ajá, ajá, la bobina de encendido, ¿cuál será loco? Ah, creo que es el motor alternador, oh, compañero, a ver, vamos a desarmar por acá, ya que encontremos algo, bobinas de encendido, ¿cuál será? Bueno, esto de más adelante no nos va a pasar, pero después vamos a ver dónde van a estar las bobinas y todo eso, ya, dice bomba ABS, ya, no es por aquí, acelerador, aceite, a ver si hay muchas cosas, ah, bobina de encendido, mira, ya, entonces, tiene que haber una mala, ¿cierto? Esta, ya, vamos a devolver entonces las que están bien, las vamos a poner al tiro, en el modo, vamos cambiando este modo entonces, aquí, vamos a poner esta, esta, esta de acá, vamos a aprovechar de instalar las piezas que sacamos acá también, que sacamos otra cosa, acá, aquí, y, ¿qué nos sacamos de aquí? Este este, el módulo ABS, y, múltiplo de escape, ya, el ABS va por aquí, vamos a poner el ABS, ahí, le ponemos los tornillos, inapretaditos, para que no, no se nos vaya a desarmar el motor cuando esté, o el auto cuando esté andando, ya, y, parece que aquí le sacamos una pieza adelante, esta, entonces le ponemos los tornillitos, la música igual está buena, me hace decir, sentir como Toretto, ya, vamos a salir, vamos a salir y vamos a ir a comprar la pieza que nos falta, entonces, acá, eh, quiero, la bomba de, esta, bovino de encendido, genial, salimos de aquí, volvemos al motor, y, instalamos la que nos falta, ah, no, era una, bovino de encendido, si, está bien, modo, pero tenemos que pasar al modo ensamblaje, ahí sí, ya, vamos a la O, entonces, está listo, dinero gastado, bonificación por tareas, terminar trabajo, y ahí tenemos dos mil ochenta y cuatro ahora, y ganamos ciento treinta de experiencia, bueno, bueno, ya, tenemos tiempo, vamos a ir por un segundo trabajo para que ganemos un poquito más de experiencia, ya sabemos cuál es la bobina de encendido, por lo menos, y donde, bueno, el filtro era fácil porque era más grande, ya, vamos acá, 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 estos dos, ya lo descartamos al tiro porque está listo, eh, y este son otras partes, que le pasa a este, dice, la dirección parece suelta, ya, eh, y este de acá, hay que sustituir piezas de ritmo, para que nos traigan las piezas, así que vamos a hacer para este, para que trabajemos en otro auto, que bueno, chiquillos, por fin les puedo traer este, este juego, aparte de que así tenemos más, más, tenemos más variedad, barra de tracción interior, ahí está el auto, entonces, vamos a ver, eh, que es lo que necesitamos, barra de tracción interior, barra de tracción interior, barra de tracción interior, eh, ¿dónde estará eso chiquillo? barra de tracción, aquí va a entrar el motor, eh, a lo mejor haya que venir acá, ah, 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 pero parece que primero tenemos que, Mover el vehículo Mantén siempre tu lugar de trabajo limpio y organizado Las reparaciones que requieran acceso a ruedas y suspensión solo serán posibles con un elevador Otras no lo necesitan Para aceptar un nuevo trabajo necesitarás un espacio libre en medio de tu taller Para que el cliente pueda viajar su coche Vale Entonces lo queremos mover al elevador Este de acá Genial Ahí va Para arriba Debole Eleva ¿Qué estamos buscando dijimos? ¿Por qué esto? ¿Por qué no sale esto? Ya Barra de torsión Barra de torsión Suspensión del coche Esta es la suspensión Ah, aquí podemos entrar Aquí Ya Eje frontal Brazo Suspensión Suspensión Las ruedas Está un poquito moverse aquí, ¿ah? Una barra de torsión, ¿qué será? No sé siquiera algo como eso Barra de torsión Barra de tracción Barra de contraladeo Barra de tracción Y esa El eje Eje de dirección Vamos a dejar el coche ¿Qué estamos buscando? Dijimos, barra de tracción Ah, estamos bien, ¿no? Barra de tracción, no barra de torsión Ah, pero la otra era torsión Esta Barra de tracción interior Barra de tracción interior Ah, está, por esto ¿Qué estoy pensando? Ya Lo primero entonces es sacar esta parte Para sacar eso necesitamos sacar el neumático Ya Lo que vamos a hacer Hacerlo bien Vamos a ir por el lado del neumático Yo le dije que iba a manquear aquí Ya, ahora vamos a sacar esto Falita Sacamos el freno El freno salía para el otro lado, si no me gusta Las pastillas El disco Cubo frontal Vamos a ir diciendo las cosas por el nombre mejor sector Ya, me pregunto ¿Se podrá sacar ya lo que estamos buscando? No, no, podría no No, no, no No se podría no Igual se veía mal a la pieza Parece que Igual A simple vista se pueden encontrar algunas cosas Entonces era Aquí, ¿cierto? Y eso está en la suspensión Entonces ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Tenemos el inventario La barra de tracción interior Barra de tracción interior Barra de tracción, barra, barra ¿Qué tal la barra? Barra de tracción exterior, barra de tracción interior Ya Ya comprado Entonces Vamos aquí Y Acaba, ¿cierto? Aquí, mira No Ah, modo Ensambleaje Ahora Ahí está Eso ahí Y esta otra pieza Que va aquí Ahora Esta chiquitita Ahí está Se pone ahí Ya Estamos por este lado Ahora vamos arriba Con las cosas que van ahí El cubo de rueda frontal Vamos, vamos Uy, estoy cansado Deben haber amigos de Kogachi Estoy súper fanático de los autos Que ahora deben estar odiándome Pero, chiquillo, así Todo aprendemos Nadie Aprendió sabiendo O sea, nadie Nació sabiendo Supongo yo Y esto de ser mecánico No es fácil Ponemos la llanta Ojalá Ojalá que no nos hayan quedado Pieza afuera No creo Porque como va una montada Encima de la otra Ya Veamos el inventario No Está todo bien Escapamos entonces Salimos de La suspensión Y estamos listos Bajamos el auto Para que se lo lleven Un auto perfecto Vamos acá Cerramos el capó Y lo entregamos Estamos listos Entonces Bonificación Bonificación Ganancia 60 A ver Como nos va con eso Bueno Ahora A ver A ver Como está la cosa Muy bien Muy bien Estamos chiquillos Ese Lo vamos a ir dejando Por aquí Para Esto era La presentación De De este juego Así que Ahí Les vamos a ir Ahora tenemos Otra 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 entrega más Acuérdense Está My Free Soul Fallout Shelder Ahora tenemos Este El Car Mechanic Simulator Que este va a ser Mi preferido Y Ya tenemos Otro Tenemos otro juego De un camioncito Que Yo creo que pronto Una vez que ya Aprendamos de mecánica Nos vamos a tirar Con la conducción Ya Ya Ahí para ir Teniendo más Cosas que entregarle Acuérdense Chiquillos Ya Lo dejamos aquí Entonces Acuérdense Si Algún comentario Algo Bueno Algo malo Siempre con respeto Chiquillos Si Si le gustó El video Denle like Si no le gustó No le den Dis like Y Un abrazo Chiquillos Gracias por ver el video Que estén bien Chao Chao Chiquillos